Y el gobierno de Bolivia difundió un video que entregaría los argumentos de ese país frente a la demanda marítima que se tiene contra nuestro país en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Las imágenes tienen una duración de 10 minutos y cuentan con subtítulos en inglés y francés donde aparecen bolivianos apelando a la legitimidad de la soberanía marítima y criticando al gobierno chileno. Revisemos parte del video. Ha decidido demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia el máximo organismo internacional para resolver pacíficamente la controversia entre países. Que la Corte Internacional de Justicia obligue a Chile a negociar con Bolivia sobre la base de la propia política exterior de Chile. Las promesas y compromisos escritos y oficiales que hizo Chile durante décadas en los que ofreció darle a Bolivia una salida soberana al mar son jurídicamente exigibles como lo prueban varios casos equivalentes considerados por la Corte. El 20 de junio de 1950 el ministro de Relaciones Exteriores de Chile envió una nota oficial al gobierno de Bolivia que decía mi gobierno está llano a entrar formalmente en una negociación directa que pueda dar a Bolivia una salida propia y soberana al océano pacífico. El gobierno de Chile no dice la verdad. Trata de tergiversar nuestras razones y de cambiar el escenario del debate. Nuestra discusión no es sobre libre tránsito sino sobre soberanía. Para tener un puerto propio, para manejar sin restricción alguna su comercio exterior y para volver a ser actor en la cuenca del Pacífico. No se trata de enumerar mayores o menores facilidades de tránsito. Son categorías conceptuales distintas. Bolivia no discute aranceles ni derechos de almacenaje. Demanda un acceso soberano. Bueno y en paralelo a que se conociera este video, esta ofensiva comunicacional boliviana respecto de su demanda por salida al mar, hoy el expresidente de Bolivia y vocero en esta materia de ese gobierno, Carlos Mesa, dio a conocer que la Corte Internacional de la Haya fijó para mayo los alegatos frente a las objeciones preliminares que presentó Chile. Más tarde, Mesa tuvo que salir a lamentar el desliz que cometió. Hice una valoración de presunción de tiempos, dijo Carlos Mesa, añadió que es la Corte Internacional de Justicia la que define las fechas y eso no ha ocurrido todavía. Quien también se refirió a los dichos del expresidente boliviano fue Felipe Bulnes, el agente chileno frente a la demanda de Bolivia en la Haya. Dijo que sorprende que Bolivia no respete las normas mínimas del mismo tribunal al que acudió. Solamente la Corte puede anunciar cuándo serán los alegatos, aunque Mesa ya dijo que quedaron para el mes de mayo.